Fresco o congelado, no se libra de dudas y de bulos. El marisco es un lujo si sabes cómo comprarlo. Resolvemos todas tus dudas aquí. En la primera vengo a lo difícil. ¿Has comprado marisco estas navidades? No, yo no. ¿No comes marisco? Sí. ¿Te gusta el marisco? Sí. ¿Has escuchado todo el movidón que hay de no chupar las cabezas de las gambas porque tienen cadmio? Sí. Eso lo dejo de ladito. ¿No chupas la cabeza de la gamba? Pues generalmente lo que hago con eso es que lo cojo, lo pongo en una cazuelita con agua para hacer un arroz o algo así. Cadmio, conservantes y más cosas, sí. Sí. Pero que los conservantes no son malos. De hecho, yo acostumbraba antes a chupar la cabeza de la gamba y del langostino y más productos y ahora ya no lo hago. También pasa con la carne marrón de los cangrejos. ¿Lo consumen? Bueno, la carne de los cangrejos es un producto que efectivamente es que ahí existe gran diferencia entre unos cangrejos que son muy buenos y otros que son malos, malos. Los malos tienen porquería hablando, hasta ahí el cuerpo tiene porquería. O sea que ya no chupan las cabezas de las gambas. Yo el cangrejo que como, bueno que ya no puedo, es el autóctono cuando yo le iba a pescar. Ahora ya no como cangrejo, por ejemplo. Ahora ya no. No. Vale, sabes que el problema es que ya consumimos mucho cadmio en otros alimentos y esa cabeza de la gamba tiene una cantidad extra. Sí. Así que bueno, se puede tomar esos días de Navidad y poquito más y si se puede evitar chupar esas cabezas, pues mejor. Bien. Marisco ultra congelado, marisco congelado o marisco fresco, ¿qué prefieres? Fresco. ¿Por qué? No sé, me da más buena fina, no sé. ¿Has visto alguna vez que se le pone a los langostinos la parte de la cabeza que se queda negra? No. ¿No? Ah, pues mucho mejor. Que no pasa nada, era para decirte que tranquila, que no pasa nada, que es algo normal, que no hay ningún problema. ¿Marisco congelado compras? Sí, sí que suelo, sí, eso sí. ¿Algunas gambas? Sí, también, también. ¿Te ha pasado alguna vez que las gambas congeladas, estas que ya están peladas, cuando las cocinas se quedan así chiquitillas y todo lleno de agua? No, pero es que normalmente las compro, no, no las compro, digamos, que ya están limpias, compro la gamba-gamba. Ah, la gamba entera. Sí, 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 sí. Vale, vale, y ahí no pasa. Vale, vale. Las cabezas de las gambas y la carne marrón de los cangrejos acumulan una gran cantidad de cadmio. Ya consumimos mucho cadmio con otros alimentos, por eso las autoridades sanitarias llevan más de 15 años recomendando que no consumamos específicamente estos productos. El marisco es un producto de lujo, pero cuidado con los atracones, no vayamos a aumentar nuestra cantidad de cadmio. Ya tienes la información, en tu mano está la decisión. Gracias. 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 Gracias.